Los Rurales presentan... Hola, ¿qué tal amigos del Coto? Estamos en una emisión más aquí desde Los Rurales, en la Colonia Roma, Puebla 274. Tienen que venir a este lugar, aparte de comida, bebidas, hay unos cafecitos, unos postres y el ambiente es de todos los días menos el domingo. Y les recuerdo, si tú eres de esos que te desvelas y todo esto, hasta las 2 de la mañana está la cocina de jueves a sábado, que eres teatrero y todo esto. Exacto. Puedes llegar a la 1. Una media, una cuarenta y todavía te dan de comer. Entonces, eso está bien bueno aquí en Los Rurales. Y el día de hoy, como ya pueden ver y oír, está al lado de mí un chavo que yo ya tenía la oportunidad de entrevistarlo y eso me da mucho gusto cuando repites en el buen sentido de la palabra, porque dices, lo tratamos bien, entonces nos da la entrevista. No, 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 al contrario, gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar nuevamente aquí en la entrevista, en el Coto. Y aplauso para Luis Curiela. Y aquí está mi querido Alfredito, que nunca lo presento. Ahorita nos trajo una entradilla que igual si tú quieres ahí degustarle, son unas tostaditas, ya saben, esas doraditas y unos frijoles que están de... Increíble, no, se ve, se ve. Ahorita le entramos. Sí, sí, sí. Oye, pero qué bueno el poderte entrevistar y aparte el poder agendar porque andas en todo, Manu, en todo. O sea, ahora sí que en serie, novela, actuando, teatro, todo, todo, todo. Bueno, platícanos poco a poco lo que estás haciendo. Poco a poco. Pues mira, de entrada, ahorita estoy en tres proyectos de teatro. Acabo de estrenar uno en Art House, que es Star Wars. Estamos contando la saga completa de Star Wars. Es el concepto de teatro breve, ¿no? Bueno, que ahora ya hay muchos, entonces está... Teatro pegadito, pero digo... Teatro pegadito, me gusta, me gusta, para no entrar en complicaciones. Que no se sienta de acá, ni de acá, ni de acá, ni de acá, porque ya son cuatro, no sé cuánto. Exacto. Teatro pegadito. Teatro pegadito. Y este es un espacio más de ese formato, que es Art House, que está justo al lado de Pabellón Cuauhtémoc. Entonces estamos dando funciones de jueves a domingo, también cada media hora. Entonces se hace cuenta que a la hora, es decir, empezamos a las siete. Entonces a las siete, a las ocho y a las nueve, damos... Ah, empezamos a los ocho, perdón. Ocho, nueve y diez, damos los episodios uno, dos y tres. Y luego cada media hora damos cuatro, cinco, seis y siete. Entonces es como volver a presetear todo y así, pero muy, muy divertido. La gente se ríe muchísimo. Además se los contamos con muy buen humor, nos burlamos un poquito, pero respetando todo lo que pasa en la saga de Star Wars, porque es un espectáculo también pensado para los fans. Entonces si están ustedes muy interesados en esta historia, pues que vayan. Oye, eso está muy interesante porque digo, yo no pude y no he podido verlas por... Creo que lo platicamos otra vez. En el sentido de que pues nació el que como que hicieron uno chiquito y luego ya de ahí se fue así, pac, pac, pac. O sea, la misma gente se los estaba pidiendo. Sí, ha funcionado muy bien este concepto. Pues tan es así que ya son muchos los espacios que están ahorita funcionando de esa manera. Oye, también en el punto de ahorita como actor, ahorita me estás diciendo, pues hago el 1, 2, 3, luego el 4, 5, 6, 7. O sea, acá el cucu. O sea, si con una que la tienes que estar repitiendo ahora repítelas y me imagino que son distintas cosas. Sí, no, es un reto. Es un reto porque además es una coreografía casi perfecta. Tenemos muchos props, muchas cosas de utilería que estamos utilizando a cada rato. Y luego muchos nombres porque la saga ya ves que es así. Y así uno ni se acuerda. Exacto. Y Luke y Anaki y no sé qué y bla, bla, ¿no? Y quién pelea con la espada azul y luego no, tú peleas con la verde. Entonces es un rollo, nos volvemos un poco locos pero muy divertido. Y ahí les encargo porque ahí viene ya la otra. Entonces ahí luego ya le aumentarán un capítulo más. Capítulo, ajá, capítulo especial. Que es esta que está próxima a estrenarse con la participación de Diego Luna. Entonces sí, y la verdad es que este espectáculo ha funcionado muy bien. Nos han invitado mucho a conferencias de cómics o conferencias de fans de la saga. Entonces pues está funcionando muy bien afortunadamente. Mira, llevan tres años. Yo me acabo de integrar. Así es que me acaban de invitar y pues para mí es un placer, la verdad. Y eso también, oye, es que simplemente hablar Star Wars es hablar de un imperio. Así es, un imperio. Porque lo hablamos tanto en cine, o sea, empieza por cine pero empieza que es una marca, empiezan los fans, empiezan las redes sociales, todo esto. Y como ahorita dices, qué padre que aparte los han saltado esa, yo creo que me atrevo a decirlo así, de una obra de este formato pegadito, que salte a eso. Yo no lo he visto. Sí, no, mira, empezaron, pues mira aquí todos somos amigos, entonces lo voy a decir. Empezaron en teatro en corto, hace ya algunas temporadas, tuvieron mucho éxito, tanto que repitieron igual ahí, luego se fueron a hacer la versión extendida de hora y media, me parece casi dos, en el centro veracruzano. Y ahora nos están invitando aquí a Art House y entonces nos ha ido muy bien, así es que los esperamos, ¿no? Esa es una parte, a ver, y otra, a ver, platícanos. Pues estoy a punto de estrenar una obra que es una comedia musical que se llama Ponlo Todo Junto, también escrita y dirigida por Humberto Manlio, quien es el que nos dirige en Star Wars. Es un tipo muy, muy, es muy genial, tiene mucho ingenio, entonces sus montajes siempre pues tienen ese toque, ¿no? Y vamos a estar en el teatro, déjenme decirles, en el teatro Carlos Pellicer. También los invitamos, que consulten la cartelera, si quieren seguirme en las redes sociales, también ahí voy a estar posteando todos los horarios, de dónde voy a estar y así, porque me estoy partiendo en cinco. Sí, está cañón, a ver, tus redes sociales para qué. En Facebook estoy como Luis Curiel, la fanpage, y en Instagram y en Twitter estoy como arroba Luis Curiel Actor. Y eso es en cuestión de teatro, porque aparte te estamos... Y me falta una. A ver, te falta una, a ver, falta una. Yo pensé que ya no me serán dos. No, estoy dando funciones vendidas para, con una obra que se llama Pacto entre Amigos, que está Lucero Lander también. Claro. Entonces ahí estamos en el Foro of Spring. Oye, la verdad, digo, si ya te admiraba mi querido amigo con esto, digo, de esa memoria. Digo, yo sé, digo, y eso que es una pregunta tonta, pero yo sé que por eso son días distintos y que te quitas como el chip, pero hay días en los que sí amaneces y dices, ¿hoy qué toca? ¿Ahora quién soy? ¿Hoy quién toca? Pues más o menos así, pero la verdad es que afortunadamente ha servido mucho los años de entrenamiento y de preparación y de estudio, porque de alguna manera, aunque me he sentido saturado, la verdad, con muchas cosas, pero las cosas no suceden de gratis, ¿no? Llegan a la vida cuando estás dispuesto y preparado a afrontar esos y asumir esos retos. Así es que, pues, así he estado, la verdad. Y eso es, perdón que te interrumpa, eso es lo padre, o sea, el que estés en tantos proyectos es porque lo que haces es, bueno, la gente quiere que estés en esos proyectos y también que te avientas, digo, no cualquiera. Uno luego dice, ay no, ya con uno, no, ya con ese ya tengo, y tú dices, va, órale, porque aparte todavía me imagino que si te dan llamado de hacer series o estar haciendo, como dice el dicho, La Rosa, todo esto, pues ahí vas. No, y así estamos, amigo, así estamos, estamos locos. Pero afortunadamente sí, la gente que ha confiado mucho en mí, los directores, apuestan por mi trabajo, y la verdad me siento muy afortunado y muy agradecido, yo también quiero aprovechar este espacio para agradecerles a todos mis directores y a toda la gente que ha confiado en mí, a los jefes de reparto, y pues muy feliz. Y como dices, así hemos estado, porque justo ahorita estoy en llamados de la candidata. Entonces, que oye, ahí voy como tú, yo ni la he podido ver, fuimos a la presentación y todo esto, y no la he podido ver. No, yo ni fui a la presentación. Y así cuando así dije, pues no lo vi. No, pues sí, he andado un poco, este... Ah, pues con tanto trabajo, ¿a qué hora? Sí, pero pues ahí estamos, mi personaje está bien padre, se llama Soy Brian, soy uno de los mejores amigos de Federico Ayos, el hijo de Silvia, y pues ahí estamos en llamados, vueltos locos, estoy también grabando una serie, empecé esta semana, y... No, pues ¿a qué horas come? ¡Come! Ayos, pues este... ¡Entrale a los frijoles! Ahorita como estas señoras, te veo bien flaquito, mijo. Sí, sí, estamos con todo, y justo hace como tres semanas hice un dicho, acabo de grabar una campaña publicita, no, estoy con todo, pero muy feliz, la verdad. Y qué bueno, Itego, vuelvo al punto, qué bueno que estés haciendo, aparte, pues estás haciendo, vamos al punto, actúas, pero estás haciendo diferentes ramas, y creo que eso para ti como actor, pues te nutre un buen, porque es igual, vuelvo al punto, quítate el chip, aquí es teatro y teatro pegadito, aquí es teatro y teatro normal, de que están sentaditos en sus butacas y hay una distancia, aquí es, vamos a hacer, no sé, como dice el dicho, es una serie, como se viene trabajando la televisión antiguamente, y ahorita, en las series, teleseries, o sea, es... Es cámbiate chips. Sí, así es, pero mira, la verdad es que yo, volviendo un poco a tu pregunta de, ¿por qué aceptas, no? Acepto porque es un gran entrenamiento para mí. Mira, justo acabo de ver el TED Talk de Carla Sousa, y entonces dice una cosa muy interesante, que ella leyó en un libro que todos los genios, antes de ser considerados como tal, habían pasado miles de horas trabajando, ¿no? Y los consideran locos. Exacto. Entonces, para mí es eso, es seguir trabajando, es seguir entrenándome, ¿qué más que hacerlo de forma profesional, no? Y además, como tú bien dices, en cada uno trabajas habilidades distintas, ¿no? En uno que es musical, entonces, la voz, cantar, estar afinado, bailar, que no se te vaya el oxígeno, actuar, está, ajá, ¿no? En otro, dosificar un poco más tu actuación, ¿no? Tener un tren de pensamiento súper puro porque se te ve todo cuando haces cine, cuando haces series, ¿no? No puedes estar nada sobreactuado. O sea, en fin, en cada uno vas aprendiendo diferentes cosas y es un reto bien padre. Y la verdad que padre, aparte, jovencísimo, o sea, realmente bien jovencito tú. Vieron la parte en la entrevista que es preguntas rápidas, respuestas rápidas. Y más que respuestas rápidas, es lo que te acuerdes. Órale. Empezamos con los gustos culposos, como siempre así le digo. Siempre este mete en aprietos a las personas, ¿por qué? ¿Por qué? No, ya no vuelvo a venir. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cuál fue tu primer disco que compraste, ya sea con tus ahorros o que hayas trabajado? Pero que tú ya fuiste a la tienda y le dijiste, me da este disco. Bueno, compré un disco de OV-7. No andan tan culposos, ahí andan más. Ajá, compré un disco de OV-7 porque creo que justo era cuando se acababan de cambiar de onda vaselina a OV-7. Cuando entró Calimba. Ajá, cuando entró Calimba y yo qué sé dónde está el amor. El disco, el disco. Ese fue el primero. Ahora, canción que traigas en tu dispositivo. Y que lo estés escuchando, ya sea en la casa, en el coche, donde vayas. Y que dices, esta canción es la que ahorita está pac, pac. ¿Que no me cansa? Safari, de J Balvin. Con este, Pharrell Williams. Ajá. Allá le gusta. ¿Cómo va cambiando el gusto OV-7? No, pues me gusta mucho el reggaetón, ¿sabes? Me encanta el reggaetón. Y en general todo lo que sea reggaetón, lo escucho y lo bailo. Ah, de hecho, cuando estábamos en cielo, Sherlyn y yo, calentábamos con puro reggaetón, así. Y estaba Maya Blas, que era más fresa, entonces ponía pura ópera y esas cosas. Y Sherlyn y yo, el perreo. El perreo. Ahora, hablando de teatro, primera obra que viste, que te acuerdas así, que dices, esta obra no se me olvida, o sea, fue de las primeras. Ay, guajor, no fue la primera, pero fue de las primeras. Bueno, mira, yo desde muy pequeño iba todos los días, bueno, cada fin de semana al teatro. Entonces me conocía toda la cartelera teatral infantil. De caperucitas, pinochotas. Todas, todas, te lo juro. Entonces había un momento donde abría el periódico y ya la vi, 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 así, ¿no? Pero hubo una que me marcó porque ahí yo decidí que iba a ser actor. Entonces fue Peter Pan en el teatro Lídice, que ahora es el Independencia. Y era Peter Pan y fue la primera vez que vi a niños actuar. Niños reales, porque había visto a adultos hacer de niños, ¿no? Ay, si esto no se da, ¿verdad? Luego, ¿por qué lo cortés le quitan lo valiente? ¿Qué pasó? Ah, no, no es cierto, no, no es cierto. ¿Qué pasó, mi cuate? ¿A quién me refiero? No, no es cierto. No, y entonces, este, y yo dije, guau, ¿se puede actuar ya desde ahorita? Desde ahorita. Entonces me acuerdo que terminó la función y le dije, mamá, yo quiero estar ahí. Y a los dos años hice Peter Pan con los mismos productores, con casi todo el mismo elenco, nada más habían cambiado a los niños. Orale, orale. Sí, última obra de teatro que viste que no son las tuyas, claro. Pues, ahorita no recuerdo la última, pero de las que más me ha marcado, fui a ver Sonata de Otoño en un teatro que se llama El Picadero en Buenos Aires, con unos actores increíbles. O sea, yo salí de ahí totalmente conmovido y me encantó. Supongamos que yo tengo un contrato, así que soy bien fregón, por no decirlo. Ya te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el papel y la obra que tú quieres. Ajá. ¿Cuál sería? ¿El papel, la obra de teatro? La obra y el papel que... Híjole. Es una cosa alta, pero a mí me encantaría ser Hamlet. Me encantaría ser Hamlet en una versión contemporánea. Me encantaría que fuera un gran director. Vi una cosa, vi la máquina Hamlet en la ENAT y me gustó mucho el montaje. Era un montaje súper original, muy contemporáneo. Había una parte donde Hamlet revisaba su Facebook y entonces veía las actualizaciones de Facebook y en una de esas decía, he estado de Ofelia nadando en el lago o algo así, ¿no? Por depresión. Entonces, me encantan como este tipo de propuestas que rescatan el teatro clásico y lo hacen muy contemporáneo sin perder la esencia. Me gustaría ser mucho Hamlet. Hablando también de personajes, ¿qué caricatura serías y por qué? ¿Qué caricatura serías? A veces me siento tan tontín. En serio, o sea, de pronto, de pronto, este, soy muy elocuente y muy rebuscado en mi forma de hablar y, ¿no? Y a veces soy tan tonto. Me trabo, me caigo, me pongo muy nervioso. Así, entonces me siento tontín. Si fueras un personaje histórico, ¿quién serías? Y porque ya sea vivo o muerto. Napoleón, por lo chaparro. Yo pensé que Napoleón el cantanteano. No, Napoleón Bonaparte, por lo estratega, por lo visionario. Digo, le falló el frío, ¿no? Pero, pues, no sé, me gustaría ser así, como un mal oso. De las diferentes ramas de la actuación en las que haces, yo sé, me voy a decir todas, ¿no? Todas te gusta porque las haces todas, pero en cuáles donde dices, pues aquí siento como que fluyo, ¿no? No me pongo a lo mejor tanto, como tú dices, tengo que cambiar esto, sino dices, aquí me dejo fluir. El cine. Las series. O sea, las cosas que he hecho en formato de cine, me siento como pez en el agua, o sea, me siento así, o sea, ni siquiera pienso, ni siquiera me voy, me conecto a otra dimensión, no sé, me encanta, me fascina. Ahora que estoy grabando esta serie, lo volví a corroborar, o sea, de pronto era como 5, 4, 3, 2 y yo ya estaba, ¿no? Y es que, perdón que te interrumpa, digo, sí son distintos esos dos procesos, porque por decir en el teatro, pues vas a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y en las series, pues es de cómo va a actuar ahora en esta situación, y va a ir como va avanzando, ¿no? O sea, igual en el cine. Mira, yo creo que todas tienen su encanto, en el teatro tienes la ventaja que función tras función, tienes la oportunidad de encontrar nuevas cosas del personaje, ampliar su biografía, ahondar más en sus deseos, en sus motivaciones, en sus pensamientos, en sus miedos, ¿no? Y este, pero también en, en, ah, pero también tienes que mantener un estándar, ¿no? Función tras función, porque de pronto es como, no te ha pasado que de pronto uno te dice, no, tal actor estuvo fantástico, maravilloso, y lo ves y dices, pues pa' mí no tanto, la neta, ¿no? Uy, no, ahorita sale ventaneando aquí, aquí. No te los acabes, ¿qué pasó? No, 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 no salúes a mi Pedrito Solano. No me iba por eso, no, no me iba, me iba a decir a, a ventaneando. Oye, esto es mayonesa, man. Mayonesa. No, es, es crema. Ah, es crema, es crema. Ay, es crema. Menos mal, para no entrar en complicaciones. Y este, no, pero sí es eso, ¿no? De pronto hay actores que se conectan mucho en una función y en otra función no tanto y entonces es como súper diferente, ¿no? Entonces hay que mantener un estándar, ¿no? Para ofrecer lo mismo función tras función, encontrando nuevos resortes y nuevas conexiones. Pero, por ejemplo, en el cine cada toma es una exploración nueva, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de probar por aquí, por allá, por allá, ¿no? Porque está la posibilidad del corte, eso no significa que vas a tirar la flojera, ¿no? O sea, tan comprometido como siempre toma tras toma, pero tiene su encanto. Y la televisión, por ejemplo, hay muchos que dicen, no, yo el apuntador no, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con el apuntador porque creo también que es una herramienta muy útil, hay que saberla utilizar. Y no es tan fácil, o sea, también es un chiste. Exactamente. Es así de que te estén acá diciendo, ahí, espérate. Hay una frase que me encanta que decía, bueno, que dice Patty Reyes Espíndola, ¿no? Este, que luego dice, muchas veces en la televisión no se hace harto. Digo, no se hace arte, se hace harto, ¿no? Pero la tarea del actor es tenerse harto hacer arte, ¿no? Exacto. Porque dice, a ver, si muchos critican la televisión, pero que la hagan bien, eso no cualquiera. No cualquiera. Entonces, estar conectado, responder a los estímulos, estar conectado con el compañero, además cuidar tu luz, cuidar su luz, cuidar tu cámara, cuidar el apuntador. O sea, estar al pendiente de los textos por el apuntador, que no se escuche falso. O sea, es complicado, pero padre. Pues ahí está. Pues en verdad, mi querido amigo, un gustazo. Y yo sé que no va a ser la última vez que te tengamos aquí. No, no. Y digo, y estas sorpresas de la vida, que te había entrevistado allá en Teatro en Corto, y luego ya, mira, tenerte aquí en calma. Y fueron más de 15 minutos, entonces. Está bien. No, pues la verdad, muchas gracias. Siempre has estado ahí apoyando. Entonces, muchísimas gracias. Y pues les vendré a contar lo que sigue. No puedo contar mucho, pero hay sorpresas. No, ya cuando ya digas, ya esto ya lo puedo contar. Te vienes otra vez a echar el café. Pues te tengo que hacer la pregunta del coto de nuevo, mijo. Ya se le... Pero vengo más preparado. Pero ya viene más preparado. Si le gusta hacer el coto, que le hagan el coto. Pues sí, yo digo, que hacerlo. ¿No? Hay que tener iniciativa. Ay, ay. Con tanta cosa, ¿cómo no lo va a hacer? Bueno, al menos que llegues cansado, pues ya que te lo hagan. Sí, bueno, hay que dar concesiones de vez en cuando. Pues con eso nos despedimos. Muchas gracias y no le cambien al coto. Música 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 ¡Suscríbete!